Los seres vivos estamos formados por más de 20.000 genes. Información guardada en nuestro cuerpo que dice quiénes somos. La ciencia los descubrió hace apenas 100 años. Y ahora nosotros dimos con la pieza final que faltaba. Un nuevo gen. El único gen compartido por toda la humanidad. Positivo, contagioso y transformador. El gen bioguía. Queríamos hacer una revolución. Donde la sustentabilidad y el amor marcaran el camino para unir miles de personas en todo el mundo. Y construir un nuevo paradigma. El gen comenzó a despertar al interior de cada vez más personas. Y nuestro sueño se expandió. Y ahora somos una familia de más de 17 millones de integrantes. Imagínense, distintas personas de lugares muy diferentes del mundo reconociéndose en sí mismas en ese gen bioguía. Hoy somos la comunidad más grande de sustentabilidad en el mundo de habla hispana. En este momento, la bioguía está ante una posibilidad de crecimiento exponencial. Sabemos que el gen que fuimos descubriendo está dormido en muchas personas. Solo tiene que despertar. Y para eso, necesitamos tu ayuda. Hoy estamos ante la oportunidad única de lograrlo. Con una pequeña ayuda de todos, este sueño, una vez más, será posible. ¿Vas a dejar que el gen permanezca dormido? Hazlo despertar. ¡Suma tu aporte! 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 Gracias.